¿Qué comen los elefantes? Si alguna vez te lo has preguntado, quédate a ver el video. Y es tu primera vez en el canal, no olvides suscribirte, así me apoyas para seguir creando contenido. Cuando hablamos de elefantes, nos dejamos llevar por su inteligencia, grandeza. ¿Pero te habías preguntado qué comen los elefantes para poder mantener ese tamaño? Los queridos elefantes son animales herbívoros, por lo cual pueden comer hierbas, hojas, vegetación leñosa, ramas, frutos y semillas, siendo su alimento predilecto las cortezas de los árboles. Arbustos espinosos son también una opción para ellos, empleando la trompa con destreza para sostener exclusivamente las hojas y evitar lastimarse. Dependiendo del tamaño del elefante, requieren de 75 a 150 kilogramos de alimento cada día. Pueden soportar algunos días sin beber debido a que cuando encuentran fuentes de agua, aprovechan ingerir entre 100 y 200 litros de agua. Y pueden recorrer grandes instancias para encontrar fuentes de agua durante las épocas de sequía. Una de las funciones que cumplen sus colmillos dentro de la alimentación es para realizar pequeñas excavaciones para la obtención de sal y minerales, componentes necesarios en su dieta. Con ellos, también tallan los troncos para desprender las tiras de corteza que tanto disfrutan. Pueden dedicar hasta 18 horas en la alimentación. No tienen una parte favorita del día para comer, puede ser durante la mañana, la tarde. Pero durante los momentos más calurosos, prefieren descansar bajo la sombra en vez de incrementar su calor corporal y agotarse excesivamente con los rayos solares directos. La mayor parte del alimento que es consumido no se digiere y es desechado a través de las heces fecales. Estamos hablando de un 40 a 66% aproximadamente que es excretado mediante un máximo de 20 defecaciones al día. Los elefantes son llamados ingenieros de los ecosistemas. Pueden alterar la estructura de la vegetación abriendo claros en bosques densos que permiten que crezcan nuevas plantas o dispersando semillas a través de sus excrementos, contribuyendo a la regeneración del hábitat. Como ya se ha dicho, su excremento contiene principalmente hojas semidigeridas, fruta, hierba y corteza, cosas que constituyen un excelente abono para la tierra. Muchas gracias por ver el video. Si quieres seguir descubriendo este mundo de los queridos elefantes, no olvides suscribirte y darle me gusta. Síguenos en las redes sociales como mi querido elefante. Video dedicado a la vida, video dedicado a ti, mi querido elefante.